Con ilusión y gran frenesí Y canto aquí, Gaby el Popurrí Añoramos tu gran carnaval Todo será por mí, venimos a cantar De aceituneros activos venimos este año a la capital Porque vimos que este tipo iba muy de acorde con la actualidad Tantaremos un poco de explicar problemas de la España actual Cantando y bailando de aquí para allá Por calles y barrios los pies carnaval Andar por esta vida Vivir sin miedo al terrorismo y que todo el mundo por igual No podemos estar sufriendo siempre No me da igual Quiero vivir cada día No podemos seguir cantando Ya tenemos economía Y me arriesgando a Lucía Ya no tendremos problemas Ni pasaremos fatiga Y el que sea currelante No parará a trabajar Espero que no son sueños Sino pura realidad Sino pura realidad Espero que no son sueños Sino pura realidad Amita y su mujer Amita y su mujer Dedicamos de poema Pero yo quiero decirte que te quiero Pero yo quiero decirte que te quiero Y que no puedo vivir sin carnaval Por eso vengo en febrero Por eso vengo en febrero yo a cantarte Diciendo viva, viva el carnaval 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 Adiós Fuiste un habitano De un andal universal Desde que será el primero A quien tu tierra la atar Lo hace tu negro Que el niño que da Esto del aceite de irte nunca va a acabar, hay muso pirata en la sociedad. Asesino, esta paña sin gobierno y sin rumbo frío la están destruyendo. Mientras tanto, muere muso inocente que no sabrá nunca lo que está pasando. No es por casualidad, esto del carnaval se está politizando. Será casualidad que usted en un festival siempre verá lo mismo. Cualquier agrupación canta de corazón y sale dando el peso. Solo una distinción de toda la febrada, esta no tiene premio. Un premio, hagan apuesta que venden un premio. A usted señor que ya tiene un gran nombre, la judica de un tesoro divino. Y pague, casi pagando, saldrá usted ganando. Con un comercio para esto tan nuestro, me están sangrando y matando a la fe. Un trocito de mi voz, currín. Ahora que estamos llegando al final, se lo vamos a dedicar a la tierra que a mí me ha visto nacer. Y a la gente que ayudó a esta agrupación. En la orillita del frente, un pueblo blanco se envió. Esa es mi tierra, Dios mío, rota de mi corazón. Tiene bastantes problemas, igual que la capital. Mucho terreno perdido para inventos nucleares. Y ahora vamos a marcharnos, se acabó la fuerza. Perdón, le pido a usted que pusió. Sin algo en mí, perdónenme usted. Pero es que cantando yo mi canción me moriré. Y aquí, con la faena por medio, de nuevo a trabajar. Un abrazo muy fuerte que daré, te prometo otro año volveré. Con nuevos tipos, nuevas canciones. Alcantar, vamos, por la faena por medio, de nuevo a trabajar. Un abrazo muy fuerte que daré, te prometo otro año volveré. Con nuevos tipos, nuevas canciones. Alcantar, vamos. Un abrazo muy fuerte que daré, te prometo otro año volveré. Con nuevos tipos, nuevas canciones. Alcantar, vamos. Un abrazo muy fuerte que daré, te prometo otro año volveré. Un abrazo muy fuerte que daré, te prometo otro año volveré.